¿Vas a acabar con la niña? ¿O...? ¡Sabía que no podías terminar! ¡Cobarde! ¿Quieres que sea tu prostituto? Quiero que continuemos como empezamos, tú siendo mi guardia protector, mi caballero blanco. Hice un juramento. Como caballero de la Guardia Real. Uno de castidad. Lo he quebrantado. No le diré a nadie. He mancillado mi capa blanca. Es lo único que tengo, además de mi puto nombre. Pensé que si nos casábamos, yo podría restaurarlo. El trono de hierro es más grande que yo. Más que cualquiera en mi familia. Egon el Conquistador unió a los siete reinos y los puso en un camino. Señor Cristón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.